El Festival de Poesía Fractal ha presentado ya las bases para su concurso de videopoesía. Se convoca con el propósito de fomentar las relaciones entre dos disciplinas artísticas como sustrato creativo, el cine y la poesía, y también para promover la cooperación entre poetas y videocreadores y el uso estético de las nuevas tecnologías. Fractal es hoy en día el único festival que tiene un premio de videopoesía y una muestra de videopoesía en lo que es el ámbito nacional. El trabajo no puede superar los cinco minutos de duración. Debe jugar con la imagen y la palabra, ya sea en forma gral o escrita, y el poema debe pertenecer a algún poeta hispanoamericano contemporáneo. Anselmo fue uno de los ganadores de la segunda edición del festival y cree que la clave está en hacer lo que a uno le sale del corazón. El primer consejo es no querer ganarlo. Es participar porque Fractal merece que participe cualquiera que tenga ideas de videoarte. La poesía llega a las calles donde todos tienen algún verso clásico guardado en la memoria. Con cien cañones por banda viento empopa toda vela, no corta el mar si no vuela un velero bergantín. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde habita el limonero. Como soy tan chiquitita y tengo tan poquita voz, nadie me gana decir ¡Viva la madre de Dios! Para acercar la poesía contemporánea a los jóvenes, Fractal incluye en este concurso los trabajos de fin de curso que realizan alumnos de la Escuela de Arte de Albacete. El videopoema lo que te permite es expresarte libremente. Es un apartado del videoarte y lo bonito de esto es que no tienes que llevar ninguna línea ni ninguna trama convencional. Los trabajos seleccionados se proyectarán dentro del marco del Festival Internacional Avicine el próximo mes de octubre. Solo el año pasado llegaron a concursar 40 videopoemas diferentes.